Nosotros somos los intrusos de la noche, los invitamos a los carnavales murgueros de Puerto Tirol que van a ser el 6-7 de febrero, 13-14 y va a finalizar el 21. Es un ambiente muy familiar, muy sano, hay mucha seguridad y la verdad que lo van a pasar muy lindo, así que esperamos a todos aquellos que quieran disfrutar un buen momento, un momento donde van a haber cosas nuevas, creativas. Esperamos la visita de todos.